Entre el 20 y el 26 de abril, el municipio de Sonzón celebró su Semana Cultural. Dicha celebración contó con una variada programación dirigida a los diferentes sectores de la población, dentro de los cuales se promovían las artes, la cultura y el patrimonio. Luego de realizar la Semana Cultural en nuestro municipio, tenemos un muy buen balance, a todas las actividades asistió muy buena gente, toda la comunidad se vinculó a esas actividades, los docentes, los alumnos de las instituciones educativas. Algunas de las actividades a resaltar fue la visita al Centro de Bienestar del Anciano, la visita que realizamos al Centro Penitenciario y el recorrido que se realizó por la Loma. Fue un recorrido muy significativo, ya que en este, los que asistimos, pues como que aclaramos muchas ideas acerca de quiénes fueron los reales fundadores de nuestro municipio y de todos esos eventos que se centraron en la Fundación de Sonzón. Otro evento a resaltar es el domingo que celebramos, finalizamos la Semana Cultural con el Día Internacional de la Danza. Participaron muchos grupos, hubo una buena afluencia de público, entonces es un balance muy bueno que tenemos de la Semana Cultural. Esperamos que en todas las actividades que desde la biblioteca se realicen, la gente y la comunidad se siga vinculando. Desde la Biblioteca Municipal Miriam Correa Palacio agradecemos a todas las personas que de alguna manera se vincularon y apoyaron la celebración de esta Semana Cultural. Agradecemos a la Administración Municipal, a la Secretaría de Educación y a la Red de Bibliotecas de nuestro municipio. El próximo evento que se tiene programado desde la Biblioteca Municipal Miriam Correa Palacio es el relacionado con la celebración del Día de la Madre, el cual se llevará a cabo el día martes 12 de mayo a partir de las 7 de la noche.